Bienvenidos a la información, el presidente de la República, Ollanta Humala, viaja a la ciudad de Nueva York. Vamos al grupo aéreo número 8 con nuestro compañero Alex Vigo. Patricia, muy buenas noches. Hemos llegado hasta la sede del grupo aéreo número 8 en el Callao. El presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, estará viajando en breves minutos hacia la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. El día de mañana, a primera hora, participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Presidente, muy buenas noches. ¿Cuál es la trascendencia de esta participación suya? Hemos entendido que van a acudir varios dignatarios a este encuentro. Bueno, lo que vamos a ver ahora en Naciones Unidas es la Asamblea para tratar el tema de las drogas. Y el Perú va a ser el primer expositor. Vamos a dar a conocer el modelo Perú, que internacionalmente está demostrado que es un modelo exitoso. En estos cinco años de gobierno hemos logrado reducir el hectareaje de cultivos de hoja de coca destinadas al narcotráfico en aproximadamente 128.000 hectáreas. Es decir, más del doble, mucho más del doble de lo que se ha hecho en el gobierno anterior. Y además de esto, ¿cómo hemos logrado revertir zonas que estaban convulsionadas entre el terrorismo o la violencia y las drogas? A zonas de desarrollo como es el Alto Vallaga, el impulso a la infraestructura que estamos haciendo en las zonas del Brand, donde todavía hay cultivos ilegales de hoja de coca. Y estamos reduciendo también esos cultivos en aproximadamente 1800 hectáreas a través de la reconversión voluntaria. Es decir, el Perú se muestra nuevamente, se muestra internacionalmente como un ejemplo a seguir en lo que es la lucha contra las drogas. En este tipo de encuentros internacionales siempre se realizan encuentros entre mandatarios. ¿Va a haber algunos encuentros bilaterales con sus homólogos de otros países? Sí, por cierto, es usual aprovechar estos espacios donde se juntan los jefes de Estado, los ministros, etcétera, para hacer reuniones bilaterales. Vamos a tener algunas reuniones bilaterales que nos han solicitado, algunas hemos solicitado nosotros para seguir avanzando en la política internacional. Por ejemplo, a nosotros nos interesa reforzar las relaciones con la Unión Europea, ahora que tenemos ya la exención de la visa Schengen. Necesitamos fortalecer otros temas de seguridad con la Unión Europea. Asimismo, necesitamos afianzar nuestras relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, se aprovechan estas reuniones para tener una serie de reuniones bilaterales de las cuales damos cuenta periódicamente. Presidente, en este encuentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, también se va a ver el tema, luego lo que se vio en la COP21 en París, se trasladó también a Naciones Unidas, se va a tocar ese tema del cambio climático. Así es, vamos a firmar documentos que le ponen fuerza al compromiso asumido en la COP20 y COP21, tanto en Lima y en París, para que este esfuerzo y acuerdo por consenso del mundo tenga un carácter vinculante y podamos fijarnos fechas para cumplimiento de metas. De igual manera, para avanzar en el fortalecimiento del Fondo Verde, que nos va a permitir mitigar los efectos del calentamiento global. Presidente, permítame cambiarle de tema antes que usted ya parta hacia Estados Unidos. El día de hoy, una comisión en el Congreso nuevamente ha recomendado que se investigue a su esposa, la señora Nadine Heredia. ¿Qué opinión le merece esta? Bueno, para mí es lamentable porque lo que estamos viendo en los últimos años es una característica que las comisiones de investigación o que tienen facultades de investigación, en las prácticas se convierten en comisiones de desacreditación, que no guardan ningún rigor ni perfil jurídico, sino más bien un perfil totalmente político, más en épocas de campaña, y donde lo que se siente es la inquinia política. Y la verdad que al final, esto es lamentable porque lo que hace también es desacreditar la labor del Congreso de la República. Ustedes son testigos de que mi esposa, la señora Nadine Heredia, ha estado citada hasta en tres comisiones de este tipo, de esta naturaleza, y en todas ha ido a colaborar y ayudarle a los parlamentarios a que cumplan con las normas. Porque también, fíjense que en este tipo de comisiones, los miembros de las comisiones se burlan del mandato que les da el Pleno. El Pleno les dice que investiguen una cosa y salen investigando otra cosa. Entonces, nuestra política siempre ha sido colaborar, pero estamos viendo acá que en el fondo ya esto es una inquinia política que raya en la persecución política, y que ni siquiera se dan cuenta en estas comisiones cómo se han ido desnaturalizando. Porque las comisiones de investigación en cualquier Congreso o Parlamento del mundo, lo que hacen es investigar las conductas de los funcionarios públicos, las políticas del gobierno, pero no a personas naturales, no temas naturales, no temas entre personas naturales o entre privados. Eso ya corresponde al Ministerio Público. Entonces, en la práctica, estas comisiones investigadoras, entre comillas, se convierten en comisarías o se convierten en instalaciones del Ministerio Público. Porque, ¿a dónde va a llegar este informe? En el caso que el Pleno lo aprueba, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar al Ministerio Público. A eso va a llegar. Entonces, yo lamento que la plata de los contribuyentes se esté desperdiciando o malgastando de esta manera. Presidente, el día de ayer usted brindó declaraciones sobre la entrevista que tuvo con el fiscal en Palacio de Gobierno. Esto se ha prestado una serie de comentarios. Incluso han indicado que es parte de una estrategia que ahora usted se esté atribuyendo, de que parte de lo que se está plasmando en estos documentos, en estos oficios, en estas agendas, eran disposiciones suyas. Algunos sectores están diciendo que es parte de una estrategia. ¿Usted cómo recibe esto? A ver, lo concreto es que yo soy el presidente y fundador del Partido Nacionalista Peruano. Y he ejercido ese cargo desde el primer día en que nació a la vida el Partido Nacionalista Peruano y tengo la encargatura hasta el 2018. Por lo tanto, las campañas del 2011, yo he sido el presidente del partido, he sido el jefe de campaña. En la campaña del 2006 hemos sido invitados por el Partido UPP y yo he sido el candidato a la presidencia y el jefe de la campaña. Por lo tanto, el manejo de los fondos económicos del Partido Nacionalista Peruano los he hecho yo. Yo he dispuesto a esos fondos, la utilización a través de la tesorería. Eso es lo concreto, eso es lo real, eso es lo estatutario. Tratar de buscar otra forma o tratar de insinuar otro tipo de manejos no solamente es falso, sino que es malintencionado. Y eso lo he dicho públicamente hace tiempo. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí la Secretaría de Relaciones Internacionales? ¿Qué tiene que ver la señora Nadine Heredia en el manejo de los fondos de campaña o los fondos partidarios? No tiene absolutamente nada que ver. Eso lo he decidido yo y me ratifico en eso. Y eso lo he dicho públicamente en varias oportunidades. Y es más, en varias oportunidades también he señalado mi disposición a declarar. Entonces, yo lamento que el Ministerio Público no haya empezado su investigación por pedir la declaración del presidente del Partido Nacionalista, que es el que responde estatutariamente por el uso de los fondos y esté buscando por otro, yéndose por las ramas. Entonces, yo lamento que esto haya pasado porque hubiera ahorrado mucho tiempo la investigación si me hubieran pedido a mí que declare. Por supuesto que ha sido así. Así que eso es lo concreto, eso es lo real. Usted indicaba el día de ayer que era un caso sui generis porque es la única situación en que a un partido político se le investiga por este motivo, ¿no? Bueno, efectivamente, este es un caso muy particular en la medida de que los partidos políticos son organizaciones políticas sin fines de lucro. Y, por lo tanto, hay una ley de partidos con un capítulo que establece el régimen económico de recaudación o captación de fondos y hay organismos de control de estas actividades a través de la OMP. Por eso yo señalaba que acá lo que se está haciendo es recrear una ficción jurídica donde se parte de premisas falsas, donde se dice, por ejemplo, que la secretaria de Relaciones Internacionales, la señora Anaí Neredia, habría tenido el manejo de los fondos partidarios, cosa que es totalmente falsa porque esa función es mía y yo lo he hecho. Otra premisa falsa, por ejemplo, es señalar de que la creación del partido, que es una, voy a repetir, una, una, un organismo sin fines de lucro, sin fines de lucro, se haya creado para fines subalternos y no para llegar al poder, no para llegar al gobierno, como es la finalidad de la creación de un partido político. Y la prueba real es que hemos llegado al gobierno en menos de 10 años. Entonces, ahí hay otra premisa falsa, ¿no? Otra premisa falsa es decir que el patrimonio, que mi patrimonio se habría elevado sustancialmente, ¿no? Y eso lo rechazo. Y no solamente lo he rechazado en la manifestación que le he dado al fiscal por escrito, no solamente se lo he rechazado, le he dicho que eso es ofensivo, que lo haya dicho y si no, que lo demuestre, ¿no? Pero acá no podemos estar manchando honras, ya es tiempo, ¿no? De que las cosas se pongan en su lugar, ¿no? Y que también el Ministerio Público haga una investigación seria y dejemos, pues, y chequeemos también, porque muchas veces estamos viendo cómo los trabajos que se hacen en el Ministerio Público inmediatamente se filtran y tenemos dos procesos, dos investigaciones. Una, tenemos un juicio popular en algunos medios de televisión y el proceso que se lleva o la investigación que se lleva en el Ministerio Público. Yo creo que eso no es correcto. Presidente, muchas gracias. Sabemos que tiene una agenda recargada, en breves minutos ya estará partiendo hacia la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos para participar mañana a tempranas horas en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Adelante con más información en Estudios, Patricia. Hasta aquí los detalles de esta actividad oficial. Continúe con nuestra programación. Buenas noches.